que no es neutral respecto de esa libertad que debe imperar en el debate, significa clausurar ese debate. Y pensamos a la luz además de la experiencia que hemos visto tanto en nuestro país como en la experiencia comparada, que la educación no sexista implica imponerle al resto de la sociedad una determinada visión de cómo debe desarrollarse la educación y cómo debe formarse a los niños respecto de temas tan sensibles y tan importantes para una sociedad democrática como es ese ámbito. Bien, en todo caso, la próxima semana va a ser el alegato de la causa y a partir de esa instancia entonces el Tribunal Constitucional va a dirimir y entregar su decisión sobre si es constitucional o inconstitucional este artículo número 12. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Citada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Siete de la mañana con cuarenta minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución, Raúl Leiva. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, diputado, queríamos conversar con usted respecto de, bueno, todo lo que hemos estado hablando durante las últimas jornadas en torno a las revelaciones que hemos conocido respecto de Luis Hermosilla, los distintos vínculos que fue creando en distintos estamentos. Y si hacemos un repaso, diputado, desde que se destapó esto, a partir de este audio que filtró la abogada Leonarda Villalobos de esta reunión que sostuvo Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer, hemos visto cómo se han ido contaminando o han empezado a surgir cuestionamientos respecto de cómo trabajan, en primer lugar, los abogados, en segundo lugar, el servicio de impuestos internos, en tercer lugar, los propios empresarios, posteriormente el Poder Judicial, los vínculos que se van estrechando también con representantes de partidos políticos, porque finalmente... De gobiernos. De gobiernos, etcétera, etcétera. Y todos concuerdan de que estamos solo ante la punta del iceberg. ¿Qué tan grande puede ser esta hecatombe, diputado? Bueno, lo planteó de esa manera el propio Ministro de Justicia, que planteó que estos audios podían constituir una verdadera caja de Pandora. Yo sí me permitiría, Claudio y Juanita, hacer una precisión respecto de... Sé que esa tiene que haber sido la intención cuando se plantea de que los abogados, el servicio de impuestos internos, o los políticos, algunos abogados, algunos políticos, por eso el uso de ese artículo indeterminado también es importante, porque lo que hay que cautelar... Hay que hacer dos cosas. Primero, hay que ser sumamente estricto y riguroso en la investigación, particularmente en el reproche penal, del cual puedan ser objeto algunas personas, y particularmente funcionarios públicos, quienes estamos sometidos a un escrutinio o a un estándar mucho más alto. Y lo otro, dice relación con estas filtraciones que puedan existir, entonces, no generalizar, yo creo que es algo muy importante, en eso hay que ser súper riguroso, y en la misma proporción, súper crítico, respecto de esta circunstancia que todo el mundo político y toda la ciudadanía califica de sorprendente, deplorable, y que abren múltiples aristas del punto de vista del reproche penal, y también a través de las filtraciones que hemos ido escuchando, también del punto de vista ético, y también replanteamientos de la ciudadanía y también del mundo político respecto de la forma de designación de las autoridades. Sí, diputado, a propósito de que no son todos, efectivamente, cuando hablamos, hablamos de algunos abogados, y hablamos de algunos políticos, y hablamos de algunos directivos, hablamos de algunos funcionarios, algunos empresarios. El punto es que esos algunos llegan a tener poder y llegan a instalarse en posiciones decisorias, entonces eso no es secundario, es bastante relevante. Y le quería preguntar justamente a propósito de cómo se va normalizando este tipo de... Porque en el caso del abogado Hermosilla, él está operando así hace muchos años. La pregunta es, ¿será el único que opera así? Al parecer no. Lobistas hay de todo tipo y de distintos sectores. Vimos a propósito de las comidas, ¿no es cierto?, en la casa de Salaquet. ¿Y cómo podemos evitar justamente, porque se hablaba de cambiar, por ejemplo, la forma de elegir a los ministros de la Suprema. ¿Es esa la solución? O la solución es que desde el mundo justamente, de aquellos que tienen el poder, de aquello que se denomina las élites políticas, económicas, ¿no es cierto?, o del tipo que sea, sean las personas las que empiezan a rechazar ese tipo de conducta. No puede haber lobistas ni personajes que influencien a otros si no hay alguien dispuesto a ser receptivo a esas influencias. ¿Cómo evitamos eso? Yo coincido con usted, Juanita, y me permite esa precisión. Y traté de ser especialmente cuidadoso en el uso de mis palabras, que esto es desastroso, complejo, relevante, pero no involucra todo el sistema político, el sistema empresarial, el sistema administrativo, porque también me parece que hay que ser muy delicado, junto con condenarlo, reprocharlo absolutamente y totalmente, no normalizarlo ni extenderlo a muchos actores judiciales o políticos que no desarrollan esa función. Lo que hay es grave, aunque sea uno, solo dos, es gravísima esta situación, Juanita y Claudio, y por eso se hace necesario, y más que nunca, una modificación a distintos ámbitos. Usted lo planteaba. El lobby o este ejercicio o gestión de interés está regulado en Chile, pero efectivamente esta norma quedó muy atrás de lo que los propios acontecimientos nos han demostrado, particularmente en el caso de las comidas en la casa del exalcalde Zalaquet, donde todos los sectores políticos concurrieron para distinto tipo de actividades. Lo plantearon los propios ministros, quienes eventualmente, quienes posteriormente corrigieron su declaración. Son actividades que necesariamente deben quedar registradas, y ahí yo abordaría tres aspectos fundamentales. El primero de ellos se requiere una legislación mucho más efectiva, mucho más profunda, en materia de gestión de intereses o lobby. Hoy en día las autoridades, por ejemplo, que ejercen cualquier función pública, están exentas muchas veces entre las propias autoridades del ejercicio o gestión del lobby. Eso no queda registrado. Estas actividades, algunos ministros que lo denominaban, ayer había algunos reportajes en comidas o cenas privadas, cuando se ocupa un puesto que conlleva el ejercicio de facultades o de un poder determinado que tiene incidencia sobre un sector, necesariamente deben quedar registradas en lobby, lo cual no puede detener o inmovilizar las legítimas conversaciones o negociaciones. Yo haría la diferencia que eso tiene que ser sobre la mesa y con absoluta y total transparencia. Por eso hay que avanzar en ese sentido. En segundo lugar, en la forma de designación de autoridades, particularmente hoy día de las altas autoridades judiciales, y ahí quisiera plantear dos temas. En la legislación comparada, en el caso de Estados Unidos, que ha sido más simbólico a propósito del tema del aborto, y tienen un sistema anglosajón jurídico o judicial distinto al nuestro, en base a la jurisprudencia, pero claramente la designación de los ministros de la Corte Suprema es también una designación del presidente de la República en conjunto con el Senado, en ese caso. En nuestro país, efectivamente, estas designaciones, aunque se les pretenda revestir de otro carácter, son esencialmente políticas, en tanto, por ejemplo, en la designación de un ministro de la Corte Suprema intervienen los tres poderes del Estado. Es el Poder Judicial que elabora una quina, es el Ejecutivo del Presidente de la República quien lo designa, y que tiene que tener, además, el acuerdo de la mayoría del Senado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el nombramiento del Contralor General de la República. ¿O del fiscal nacional? O del fiscal nacional. Creo que es una adecuada forma de generar contrapesos entre los distintos poderes del Estado. Hay algunos que son absolutamente endogámicos, algunos sistemas en donde son los propios jueces quienes van nombrando. Eso también tiene dificultades desde el punto de vista práctico en la experiencia comparada. Los dos proyectos constitucionales establecían consejos para la magistratura, que son órganos externos, que si bien tienen una composición de varios poderes del Estado, en este caso por el Judicial, también el Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, también fueron descartados. Yo creo que se abre una oportunidad importante, y así lo ha señalado el propio ministro Álvaro Elizalde, en un paquete de reformas que tiendan a profundizar y transparentar ese tema de designaciones. Ahora bien, tanto los ministros de corte como de la Corte Suprema tienen una serie de requisitos habilitantes. No solo el curso de la Academia de Formación Judicial que tiene cualquier magistrado, sino también tienen cursos que dicta la Academia de Formación Judicial habilitantes. Por eso, el nombramiento es en base al mérito dentro del Poder Judicial. Luego hay una designación política del presidente de la República que puede elegir a cualquiera de esa quina, en el caso de la Corte Suprema, y luego requiere el acuerdo del Senado. Porque nuestro sistema, y también el de alta dirección pública, está sentado sobre la base del principio de la confianza legítima. El sistema de alta dirección pública en nuestro país, que también muchas veces se ha criticado, justamente determina eso, que dentro de los procesos de evaluación, que en este caso, por hacer el contrapunto, lo hace el Poder Judicial, quienes llegan a esta quina, o en el caso de alta dirección pública, hasta terna final, son personas profesionalmente capacitadas o idóneas para asumir este cargo, y en este caso, el presidente de la República, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, o del fiscal nacional, y en el caso de la alta dirección pública, el jefe del servicio, puede elegir a cualquiera de estas tres personas, entendiendo que el mérito para poder postular ya está determinado por este sistema, ya sea alta dirección pública, o los cursos habilitantes, o el mérito dentro del Poder Judicial, donde existen determinados autoagordados, que establecen el mérito, las formas, requisitos, y también pruebas, en algunos casos, para poder asumir algún cargo. En eso hay que profundizarlo, hay que verlo con calma, porque si bien necesita reformas, hay que ver la experiencia comparada con otros sistemas. Yo creo que, en mi opinión personal, un consejo de la magistratura, conformado de manera transversal, también puede ser un elemento a considerar, porque si no, se da una problemática que hoy día existe, que es efectivamente quien controla a los órganos autónomos constitucionalmente, por ejemplo, en el caso de los fiscales o del Poder Judicial, donde los demás órganos del Estado, particularmente la Cámara de Diputados, no tiene capacidad de fiscalización. Entonces, ese es un tema muy complejo. Y el tercer punto, en particular, que yo creo que es un tema más de fondo, mismo es el tema del lobby, o de la gestión de intereses, que hay que promulgar, necesariamente hay que modificar los sistemas de designación, y en eso hay que avanzar, de manera decidida. Y el tercer lugar, es un tema más de fondo, que es algo que hemos impulsado, junto a algunos parlamentarios, de manera transversal, que es necesario generar una adecuada y verdadera cultura del cumplimiento, un compliance público que esté establecido en los municipios y también en todos los servicios del Estado, para que exista una adecuada cultura de cumplimiento y que existan controles por oposición en la toma de decisiones esenciales dentro de cada uno de los servicios públicos. Yo creo que eso es súper necesario en materia de persecución criminal, dábamos el ejemplo el otro día, cuando se genera algún tipo de fiscalización en una feria libre, en comercio ambulante, oiga, ¿por qué se llevan detenidos a esta persona que vende cigarrillos, un paquete para ganarse la vida? Bueno, aguas arriba de ese cigarrillo que vende una persona seguramente humilde y que trata de ganarse el sustento, aguas arriba, hay crimen organizado, hay armas, hay robos, hay riesgos. Entonces, esa cultura aplicable al sector público también debe internalizarse un poco más, en mi opinión, dentro de nuestra sociedad, donde la cultura del respeto al otro y sobre todo a la autoridad está muy degradada, por eso hay que ser cuidadosos en no meter a todos el mismo saco, y algo que yo tengo una opinión personal, Juanita y Claudio, que lamentablemente nuestra sociedad se ha degradado a tal punto que el valor propio del esfuerzo, del esfuerzo como un valor en sí, es algo que lamentablemente... Está venido a menos, pues. Obvio. Oiga, esto me lo gané con mi esfuerzo, trabajé, llegué... Eso no es meritorio. Claro, mientras puedo hacerlo más corto, cuanto mejor. Ahora, diputado, entendiendo perfectamente de que evidentemente no todas las personas que representan a una institución son iguales. Afortunadamente. Afortunadamente, si fuese lo contrario, estaríamos probablemente en Ciudad Gótica, lo cual no es así, por suerte. Pero sí, para frasear a Batman, Claudio, me parece bien, por ejemplo, que en el caso de la filtración de audio del abogado Hermosilla con el director general de investigaciones, el exdirector Muñoz, sea el Ministerio Público, quien no solo, después de un proceso que es largo, a no fácil extraer antecedentes de un celular, no solo formalice, detenga y quede en prisión preventiva el jefe de la policía civil de un país. Eso habla, por eso decía, de que no todos están en la misma y que efectivamente aún hay patria, como dicen por ahí. Pero eso es evidente y efectivamente es así. ¿Pero sabe por qué le planteaba así la pregunta, diputado? Porque, por ejemplo, usted menciona que es necesario ser riguroso, de que hay que tener cuidado, pero aquí quienes no son rigurosos o quienes no han actado con ningún tipo de cuidado sino que con total impunidad fue el abogado Luis Hermosilla, que por años se pasió por diversas reparticiones ejerciendo o tejiendo sus redes y de no ser porque se filtra este audio por parte de esta otra abogada, quizás no nos enteramos nunca respecto del nivel de influencia que tenía en una serie de casos. Entonces, acá, claro, son algunos los que cometen estos pecados, pero se mancha toda la institucionalidad. Es decir, por ejemplo, si yo digo una barbaridad al aire en estos momentos, para gran parte de la gente, para no generalizar, para gran parte de la gente no va a ser Claudio Medrano el que dijo esa barbaridad. Es la Radio Universidad de Chile. Y es más, es la Universidad de Chile. Yo tengo una responsabilidad en estos momentos de no decir esa barbaridad porque no solamente me represento a mí, represento a una institución detrás. Y lo que hemos visto en este caso es que efectivamente eso en algunas personas no se ha dado. Al contrario, laboraban con total impunidad y confianza al punto que ni siquiera borraban sus mensajes porque prácticamente no tenían ningún tipo de precaución al respecto. Y finalmente, insisto, se termina horadando toda la institución. Entonces se insiste y se pide a la ciudadanía que sea cuidadoso, que tenga respeto, pero los que no respetan están arriba. Entonces aquí hay un problema respecto de cómo funciona la estructura de poder, diputado. ¿Qué pasa ahí? Por eso lo comentábamos Claudio y Juanita respecto de esta filtración de audios que se da en el contexto de una investigación compleja a facto respecto de eventuales delitos cometidos al interior de un servicio público que es el servicio impuesto interno que es a mi juicio que era en cierto grado lo mantiene uno de los servicios más modernos y más reputados de nuestro país. Por eso hablaba yo de los necesarios controles por oposición. Estas extensiones lo vimos en otros casos que tal vez no venga el caso, pero estos perdonazos de Johnson de 3.500 millones de dólares o cómo esas personas se ufanaban a cambio de 100 millones de pesos obtener la condonación de otros 300. Bueno, ahí viene lo que planteaba yo de los controles necesarios por oposición que existe una cultura. No se trata de andar persiguiendo toda y cada una de las resoluciones. Los actos administrativos tienen que ser debidamente fundados. Pero en nuestra sociedad a medida se especializa la delincuencia porque lo que hay en el caso a mi juicio esto lo tienen que quitar los tribunales pero es delincuencia pura y dura en el caso Hermosilla y también ser capaces de como se ha sofisticado tanto lo veíamos respecto al alcalde Rancagua que los pagos los hacía no a través de una remesa o una coima sino que la tarjeta de débito de la persona que eventualmente lo estaba sobornando se requiere una mayor especialización también y el Estado en ese sentido se ha quedado atrás en materia de persecución criminal ni decirlo respecto al crimen organizado pero particularmente respecto del sector público porque hay algo que es indubitable que el crimen organizado avanza en la medida en que se logra corromper a las instituciones públicas y en eso tenemos que tener mucho cuidado siempre se asocia el crimen organizado a la cultura narco automóviles a droga bueno el crimen organizado con las modificaciones de la 21.577 que transforma las complejas asociaciones ilícitas hoy día en asociaciones criminales o delictivas establece que son tres o más personas que conspiran o coordinan en el tiempo para cometer cierto tipo de heridos y ese es un tipo y una pena específica por eso lo que pasa eventualmente esto tiene que acreditarse ante tribunales y a partir de la investigación del ministerio público lo que sucede en el caso audios es también crimen organizado y debe investigarse y debe perseguirse con igual pulcritud y rigurosidad que una banda de crimen organizado que en mi opinión personal es lo que se está investigando el ministerio público crimen organizado diputados no nos queda un minuto solamente para preguntarle cómo frenar esto a través de una legislación ya sabemos que aumentar penas castigos y todo no sirve tiene que ser la ciudadanía la que rechace uno ve que a veces esa ciudadanía tiene mala memoria diputados es capaz de elegir por ejemplo a personajes que han sido efectivamente acusados e incluso sancionados por cosas gravísimas y que después de un tiempo vuelven a ser electos cómo cambiamos esta cultura permisiva con la corrupción y con el delito bueno es parte de un todo lo veíamos en la legislatura anterior que había personas que ejercían el cargo de diputados que tendrían condenas por fraude al fisco altísimo condenas no presunción o una investigación condenas y eso depende no solo del legislativo yo creo que hay que mejorar los sistemas de control por eso hablábamos de un compliance público en todo el sistema público es necesario generar más controles internos y también entregar al ministerio público en mayores facultades de persecución criminal medidas intrusivas que permitan por ejemplo accionar de una manera más rápida o del punto de vista legislativo algo que nosotros hemos sostenido y apoyado y que lamentablemente hay un cierto sector de nuestro país que se niega es que toda autoridad porque uno de los elementos de corrupción muchas veces es el dinero o el pago de eventuales cohechos entonces todas las autoridades electas popularmente o que ejerzan un cargo público de alta dirección o de jefe de división hacia arriba debieran necesariamente tener sus cuentas corrientes abiertas para hacer un seguimiento los policías exactamente lo mismo los fiscales por cierto donde exista un organismo autónomo independiente con facultades que permita hacer un monitoreo y no por lo que tenemos hoy día que lamentablemente la unidad de análisis financiero que depende del ministerio de hacienda tiene muy pocos elementos para poder investigar estas eventuales ilícitos y por eso la ley de inteligencia financiera que está en el senado a la cual la derecha lamentablemente se ha puesto de manera pertinaz va a permitir ir al fondo de la problemática con la persecución o la sanción a lavado de activos de mejor manera o la rigurosidad con la cual se debe investigar estos temas abriendo las cuentas corrientes entonces en resumen hay un tema legislativo por cierto un tema de persecución criminal las atribuciones yo creo que la la fiscalía supraterritorial contra el crimen organizado va a ser fundamental porque va a tener muchas más atribuciones que pasen por encima de las fiscalías regionales que constituyen hoy día un verdadero archipiélago una dimisión que nadie entiende porque el crimen organizado no se divide ni por comunas ni por regiones sino que incluso es transnacional y por eso esta figura de un fiscal supraterritorial es fundamental y también normas de cumplimiento y de mayor transparencia en la designación y sistemas de nombramiento a autoridades públicas Claudio Juanita creo que es el principal desafío esto no se soluciona con una norma ni con una declaración sino que es parte de un proceso riguroso pero que tiene que ser rápido y efectivo Diputado Raúl Leiva agradecerle este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros que tenga un buen día muchas gracias a ustedes buenos días Juanita Claudio buenos días que tenga muy buen día 8 de la mañana con 3 minutos hacemos una pausa ya regresamos acá a Radio Análisis gracias CC por Antarctica Films Argentina